Hola, soy Suzette Gersi, consultora de Mindfulness Corporativo y maestra en yoga. Hoy te invito a conocer cómo vivir mejor. Asana para mejorar el estiramiento de las piernas y las caderas. Siéntate con las piernas dobladas y abraza tu pierna doblada. Empieza a estirar tu cadera y tus piernas, abrazando tu pierna y también haciendo un movimiento de balance. Así puedes llegar a hacer un calentamiento y cada vez más estirar la pierna. Lentamente sentado lleva la pierna doblada hacia atrás, a la altura del hombro y después estira la pierna agarrando desde el tobillo. Cada vez de a poco vas a ir estirando y llegando al punto logrado. Eleva la cadera con tus piernas dobladas para colocarte en cuatro apoyos. Rodilla y manos en el mat. Siéntate sobre tus talones. Eleva la pierna izquierda con la rodilla doblada. Anda hacia adelante y hacia atrás, sentado en tu cadera y hacia adelante doblando la rodilla de tal manera que estires tu cadera. Estira tus brazos y con las manos en forma de copa. Hacia adelante dobla tus brazos, tus codos en el mat. Regresa una y otra vez. Eleva tu cadera en posición de perro mirando hacia abajo. Flexiona tus piernas y abajo haz posición de niño. Otra vez del lado derecho. Flexiona tu pierna y siéntate sobre tus caderas. Adelante tu cadera y hacia atrás estirando los brazos. Y ahora coloca en manos con las manos de copa. Así una y otra vez flexibilizando tu cadera. Para luego sentarte y sentir el estiramiento y la elongación que hemos querido lograr en esta asana. ¡Gracias!